Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en buque de guerra, si por tierra en felicitas, y si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita por Dios te lo ruego, que por mi no vayas a llorar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita se fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla conmigo al cuartel. Adelita Adelita por Dios te lo ruego, que por mi no vayas a llorar. Y si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita se fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla conmigo al cuartel. Adelita por Dios te lo ruego, que por mi no vayas a llorar. Adelita por Dios te lo ruego, que por mi no vayas a llorar. Adelita por Dios te lo ruego.